¡Hola amiguitos! Estamos aquí con las dos muñecas y vamos a jugar con una arenita y hacer figuritas. Y nos acompaña Peppa Pig. ¡Eso! Yo quiero jugar, yo quiero jugar con arenita. Peppa Pig y mami. Peppa Pig y mami. Vamos a sacar esta otra arenita. Así. ¡Wow! ¿Quieres hacer uno? Llena uno, llena. Y yo voy a llenar el triángulo. Sí, 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 sí. ¿Te gusta jugar con la arenita? ¿Dónde están Peppa y Georgie? No, 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 Peppa Pig. Peppa Pig y mami. Peppa Pig y mami. ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¿Quién es esa? Peppa Pig. Peppa Pig. Una, dos y tres. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Cuántas figuras! ¡Falta el hexágono! Y es un hexágono porque, mira, tiene seis lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer un gatito. ¿Un gatito? Sí. Ok, vamos a hacer un gatito. Vamos a hacer aquí el gatito, mira. Necesitamos esta tapita para... ¡Una niña! Falta una. ¿Falta una? Sí. ¿Y dónde está la otra? Acá. Aquí. Ok. A ver. Entonces, vamos a moldear un círculo. Grande. Y le vamos a quitar la otra arenita que está alrededor del círculo. Ok. Después, vamos otra vez a aplastar la arenita. Y hacemos un círculo. Y vamos a quitar otra vez lo que sobra. Ya cuando lo hemos quitado, esta sería la cabecita del gatito. Como pueden ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cierto? Ahora, le vamos a hacer una colita. Y para eso, yo voy a coger un poquitico de arena. Y la vamos a poner aquí, a un ladito. Y la aplastamos un poquitito. Y faltan las orejitas. Entonces, para las orejitas, yo voy a coger otro poquito de arena. Vamos a aplastarla. Y vamos a hacer un triángulo con este molde. Ok. Y ya, con estos cuchillitos de madera, vamos a cortarle lo que sobra. Y vamos a cortar las puntas del triángulo para formar triangulitos más pequeños. Para sus orejitas, así. Ok. Entonces, ya los vamos a poner aquí. Como puedes ver, con esta arenita se pueden formar muchas cosas divertidas. Y ya, ¿qué falta? Los ojitos y la boca, claro. Y la naricita. Entonces, con esto, yo le voy a hacer dos puntitos. A ver, hazle aquí dos puntitos. Uno. Dos. Y la boquita. Y una naricita. ¡Eso! Y así queda nuestro gatito. ¿Te gusta? ¡Yay!